No, 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 yo no quiero eso, yo no voy a ir a buscarlo, o sea, yo me lo encontré, ni siquiera te la encontraste tú, me la encontré yo, así que me la voy a quedar yo, si tú quieres ir a buscar al señor y ser amigo de él, pues ve y este es su amigo, pero como voy a llegar con las manos vacías, bueno pues ve y alcánzalo y aquí te espero Hola chamacos, bienvenidos a un nuevo video, hoy nos dimos a la tarea de irnos a nuestros mensajes, a las historias que nos han contado y compartido con nosotros, fuimos con la historia de Ricardo, Ricardo es un jovencito de 18 años, él vive en la ciudad de México, oye que vas a hacer al rato, creo que tengo que ir a Plaza Río a recoger unos tenis, encargué entonces, ay si, ya los compraste, ya los pagué, los encargué, ay como le así, pues trabajando, pues uno que trabaja y en las noches uno sale a meserear, y como te está yendo con eso, pues fíjate que depende, depende como trates a la gente, ay no te da vergüenzita, pues no, soy amable, me gusta ser sociable, entonces casi, ay no, que frujera eh, si, bueno pues ya, a ver, buenos días chamacos, buenos días, bien todo bien, es que me dijeron que por aquí estaba, la delegación, no se, ah está como a dos cuadras de aquí, me dijeron esta dirección, pero pues no la digo, si está cerca, si camine como dos, tres cuadras, a ver, para donde va, pues me dijeron esto, mira, tú que, para no prestarte mis, pero acuérdese, un oxo y luego a la derecha y en el alto, ah ok, muchas gracias, si, usted guíese por los oxos, ah ok, muchas gracias, buen día, ándale, porque buen día, pues que buena onda que venden, yo no sé por qué hay gente, corren, o sea el señor ya está gordito, pues quiere ponerse, o sea, espérate, mira, ahí tiene gordura, cállate, mira, ufala, mira, ahí está, no, 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 yo no quiero eso, ¿cómo que no quieres? No, no sabes cuánto me trajo el señor para ganarse ese dinero, ay, ¿tú qué sabes si no vende cosas ilegales o si? ¿Y qué tal si sí lo hace legal? Mira, si trae tanto dinero, es porque le va bien, y si le va bien es porque trabaja, y aparte iba para la delegación, a lo mejor trae más, este, no, 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 hay que regresarse, no, 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 no la guardes, ¿Qué? Güey, no la voy a guardar, la voy a tirar ahorita, mira, le sacamos las credenciales, al cabo, pa' qué nos sirven esas chingaderas, o la dejamos ahí tirada, y le decimos que venía sin dinero, No, ¿y qué tal si el señor regresa? Pues le decimos que la encontramos sin dinero, él va a saber que traía dinero, la gente le importa más los papeles que el dinero, oye, pues se dijo que iba a ir a la delegación, entonces vamos a dárselo, Mira, este no me gusta, está muy chiquito, quédate, te doy un buenito, pero no pasa nada, aquí se lo guardamos, yo no voy a agarrar ni un peso de esa cartera, güey, yo no voy a ir a buscarlo, o sea, yo me lo encontré, es más, ni siquiera te la encontraste tú, me la encontré yo, así que me la voy a quedar yo, si tú quieres ir a buscar al señor, y ser amigo de él, pues ve, este es su amigo, Pero cómo voy a llegar con las manos vacías, bueno, pues ve y alcánzalo, y aquí te espero, estos son 400 dólares que me salvan el día, y te digo, por algo pasan las cosas, y por algo el señor me lo puso ahí, y pues ni modo, ¿por qué no tienen cuidado? La cartera la voy a dejar aquí, y yo ya me voy, no, 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 hay que darle al señor, no, ya me voy, ¿a dónde te vas a ir? Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Dias, y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Dias Oficial, y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video, y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC, porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.